Y el tema es el desbloqueo de las listas sábanas y vamos directo hasta ABC Cardinal donde justamente están tratando este tema Digamos una necesidad y un pedido hacia la clase política que el desbloqueo se aprueba pero acá esa justamente es la discusión ¿se va a aprobar nuevamente un desbloqueo falso como ya pasó hace algunos años o se va a aprobar realmente un desbloqueo real donde el voto preferente sea lo primero que se cuente y no como era en el proyecto anterior y de hecho veo que ustedes también tienen el cuadro de la Comisión Especial de Reforma Electoral del Senado que se juntó entre septiembre y octubre del año pasado ahí en la propuesta A se plantea nuevamente el desbloqueo falso donde nuevamente... ¿La propuesta A es la de Payo? No, la propuesta A de la Comisión Especial Según la información que yo tengo esa propuesta fue presentada en su momento por Huildo Almirón que participaba en la mesa como representante asesor del Partido Colorado Entonces ahí hay que tener mucho cuidado si es que se va a votar nuevamente un desbloqueo falso y para explicarle muy brevemente a la audiencia ¿Cuál es la diferencia? El desbloqueo falso hace que uno vote al partido y como bien decía Enrique y el voto preferente sea opcional pero esa parte no es tanto la peligrosa la peligrosa es que se toma en cuenta primero y se hace un don con los votos del partido con la lista original Entonces se dice... Eso es lo que se aprobó hace algunos años que después se aprobó justamente porque no desbloqueaba nada Es un desbloqueo falso Entonces voy a aplicar el don con la lista original que viene de la lista sábana Entonces obviamente la campaña de los partidos va a ser votar... No haz voto preferente, votar con una X Entonces se va a aplicar la lista sábana y probablemente el último lugar podría cambiar cosa que ya va a ser casi imposible Entonces esa va a ser la discusión el jueves Se aprueba un proyecto de bloqueo falso que tenga voto preferente pero de bloqueo falso Te quiero hacer una pregunta de forma primero todavía sin entrar en lo que estás discutiendo una pregunta de forma porque a mí me explicaron Marco vos, para vos también es la pregunta ¿Me permitís? A mí me explicaron que aquí lo que se votó en la mesa directiva es que vayan como moción de preferencia tres proyectos que son el de Payo el de ustedes y el de Blasiano Ninguno de estos o sea, no es esto sino que es el proyecto de Payo el proyecto de ustedes y el de Blasiano que es sobre urnas electrónicas Por favor, aclarar ese punto Enrique, también se habló de poner en discusión los proyectos que se discutieron en la comisión especial Ahí hay dos opciones las que estabas hablando una, el falso desbloqueo y básicamente el otro sería el mismo proyecto de Patria Querida a grandes rasgos Ahora, hay una posibilidad que yo les quiero plantear Si vos dijiste los partidos si se plantea el desbloqueo falso los partidos van a decir simplemente no hagan voto preferencial con lo cual va a quedar la lista como la planteó el partido La lista sábana La lista sábana que conocemos Ahora, ¿qué pasa si los partidos como estrategia para que todo quede igual? Diga, voten al número uno solamente O sea, en forma masiva los electores por ejemplo, si es en la interna voten por el primer candidato que está propuesto de hecho como primero Entonces, ahí quedarían igual las cosas Claro, pero eso ya es una opción del elector Claro, pero a ver, para aclarar varios puntos Lo primero es que acá hay dos instancias La primera es lo que se decide en plenaria Esteban, perdón, te interrumpo Por favor, ¿qué es lo que se va a tratar? Sobre ese punto, por eso Lo que se decide en plenaria es lo que se decide en mesa directiva Lo que se decide en plenaria es obligatorio porque la Cámara definió era soberana Entonces hace creo que 15 días se definió en plenaria como moción de preferencia para el 25 de abril tratar el proyecto que presentó el senador Praguayo Cubas el proyecto que presentó la bancada de Patriaquería y si mal no recuerdo Dionisio Amarilla hizo una moción de preferencia para tratar el proyecto urnas electrónicas Eso se hizo en sesión y se aprobó en plenaria y eso no se puede modificar Eso es lo que está Eso es lo que está Ayer en mesa directiva obviamente se conversó sobre este tema y se agregó porque en mesa directiva de hecho el presidente tiene la facultad de agregar al orden del día los puntos que considere se agregó como decía Marcos el análisis que hizo la comisión especial y ahí quiero hacer otra aclaración en la comisión especial que tenemos acá impreso sobre la mesa el proyecto B es el proyecto de Patriaquería y es el único proyecto presentado que está impreso analizado en la comisión especial es cierto que se analizaron otros como dice Marcos pero se fueron como agregando en la propuesta A y en la propuesta C modificaciones de otros proyectos pero yo creo que acá hay que tratar de no confundir acá el fondo la cuestión es esa se aprobó un desbloqueo falso un desbloqueo real podrá tener como dice Seba obviamente los renglones son importantes pero si el espíritu va a aprobar un desbloqueo real se va a aprobar un desbloqueo real con un texto o con el otro y eso yo creo que es lo que se va a votar esperemos que no esperemos que no digo porque en teoría todos los colegas senadores hablan de que quieren un desbloqueo real ahora si le van a ¿por qué vos estás descartando el proyecto de Paraguayo-Cubas? porque el proyecto de Paraguayo-Cubas es totalmente distinto es una lista plantear las listas abiertas directamente es un inconveniente inconstitucional no es inconstitucional pero si es más difícil es complejo no es que yo esté descartando eso es otro proyecto esto es desbloqueo lo otro es lista abierta sí estamos de acuerdo por eso que digamos estoy analizando de manera separada ¿verdad? y después hay otro yo preferiría que el senador Paraguayo-Cubas explique su proyecto ¿verdad? porque es muy no en el sentido que es muy difuso digamos la forma que fue redactado ¿verdad? porque dice podrá votar podrá tener podrá tener un voto o varios varios quiere decir 45 en caso de senadores podrá rearmar la lista eso quiere decir que uno va a poder comenzar a hacer la lista estoy de acuerdo con algo de que el proyecto de Paraguayo-Cubas tal como está exige una reglamentación posterior porque no no especifica nada no aclara no entra en los detalles yo quiero ir a una cuestión Marcos porque Paraguayo-Cubas va a ser invitado también para que explique su proyecto así que no sé yo lo que quiero discutir para clarificarle a la gente que nos está escuchando yo creo que también tenemos un tema de clarificación en el debate público porque yo creo que con mala fe hay mucha gente ignorante y voy a dar nombres porque no quiero que parezca el peor por ejemplo Carlos María Luvestiz yo creo que está haciendo un trabajo de mala fe en meter algunos temas que no están en discusión en esto para embarrar la cancha entonces a efecto de evitar eso quiero señalar lo siguiente el primer voto en un sistema de doble voto preferencial no puede ser a ninguna lista ya realizada es un voto que define el número de bancas no puede ser un voto con nombre y apellido el voto número uno en Escocia en Holanda en Inglaterra en Suecia en Inglaterra se usa este sistema en las elecciones europeas justamente ahora el 23 de mayo y etcétera en todos los países donde se usa esto que son 40 el primer voto no define ningún nombre define un número ¿qué número? el número de bancas que vas a tener porque el sistema en el primer voto se aplica el sistema o el sistema o el sistema o el sistema o el sistema que a vos te te cante en el voto uno ¿cuántas bancas vas a tener Pacha Querida? el segundo voto nominativo es el que dice quién va a entrar en esas bancas en qué orden por eso es que este párrafo ¿pero cómo se llena la lista? porque vos podés tener que de 45 se han votado solamente 30 a los 30 votos preferenciales y después ¿pero y si no? hay orden después la lista hay orden hay orden en la lista en la lista hay orden no por eso entonces hay una lista hay una orden en la lista a ver si no entendemos para explicar bien si no si querés yo explico nuestro como está pensado a ver finalmente entonces aplican internas y generales estamos de acuerdo entonces en el primer voto para el número de asiento ¿verdad? estamos de acuerdo y es más lo que está señalando en nuestro proyecto de todas maneras eso es claro esa X de la cual nosotros hablamos es simplemente el primer voto y con claridad dice que ese voto no sirve para establecer quién ocupa las bancas no sirve porque eso sería el desbloqueo falso como está señalando Estefan y esa claridad está en nuestro proyecto eso es lo que lo que pretendíamos y que me parece correcto analizarlo es que en el caso de que haya papeletas nos quede nulo un voto que es real porque hay que pensar en el voto de la ciudadanía que nos quede nulo el voto ahora nosotros estamos convencidos en el voto electrónico y ahí eso ya no va a ocurrir una cosita de forma nomás te pido hablemos después de eso primero definamos la cuestión perfecto convengamos de que el voto a la lista no implica quién ocupa la lista solamente sirve para establecer una cantidad de bancas y cumplir con lo que es la representación proporcional que sí dice la constitución que por cierto es por lo cual tengo mi diferencia con las listas abiertas porque como decimos no es el tema de discusión y en general no tengo mi diferencia porque vemos lo que pasa en las cooperativas parece muy lindo pero no permite la representación de minorías eso está ocurriendo eso por un lado nosotros en nuestro proyecto que decimos lo primero si como dice Roberto solamente tres personas tienen queda ahí empieza a utilizarse la lista porque en una interna que va a ocurrir van a venir diez listas en el partido colorado voy a usar el partido colorado por el mayoritario no más ejemplo no sé si diez pero por lo menos cinco van a ver tres o cuatro listas es decir van a ver en caso del senado cuatro por cuarenta y cinco en realidad van a haber ciento ochenta candidatos la interna lo que va a hacer es reducir ciento ochenta doscientos cincuenta trescientos cincuenta o noventa en cuarenta y cinco y van a llegar cuarenta y cinco a las generales en un orden en un orden y esos cuarenta y cinco otra vez para definir quién de los cuarenta y cinco entra todos en las generales vamos a incidir dependiendo del partido al cual queramos votar entonces lo que vos decías Marco el que haya haya una una campaña de decir votemos solo el número uno y primero en base a cómo está nuestro proyecto el voto preferente establece yo te puedo asegurar que aunque haya una campaña para que vote el número uno por lo menos su familia le va a votar a los otros candidatos entonces por lo menos alguien va a tener ocho y si el único que tuvo voto preferente ese que tuvo ocho votos va a ser el senador entonces se genera una competencia interna que nosotros creemos que va a fortalecer en realidad los partidos políticos el otro tema que es importante atender si y ahí meto y atamento la pata porque es un tema discutible el tema de los suplentes que no es poca cosa en nuestro caso nosotros hablamos en nuestro proyecto de que la lista de suplentes se mantiene o sea la lista de suplentes se mantiene porque estar metiendo hay un tema de que se una el titular con el suplento cosa así va a complicar mucho la lista de suplentes se mantiene y ahí ya tenemos que ver que también no quieran hacer alguna cosa rara con el tema de la suplencia que por cierto también hay que corregir por lo que está ocurriendo hoy con la interpretación de la la interpretación antojadiza de la justicia electoral bueno pero esa esa modificación ya requiere a lo mejor una modificación de la constitución otra discusión tiro nomás y siembro enrique me gustaría para aclarar nomás porque yo creo que este es el punto principal en el proyecto patriarcalía dice una vez establecida la cantidad de escaños o banca adjudicada cada lista para determinar que candidatos se otorgarán esas bancas independientemente del lugar que cada candidato ocupe en la lista respectiva se aplicará el sistema de simple mayoría otorgando las bancas a los candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos preferenciales dentro de la lista de cada partido mi punto nomás este párrafo creo que es crítico yo no tengo nada que objetar a ese párrafo lo único que estábamos diciendo esta mañana con Roberto y solamente eso porque ese párrafo que voy a decir para mí está perfecto no el voto preferente tiene que ser obligatorio entiendo para que no haya ocho tipos votando por una persona nomás todos los votos son computados y yo creo que la manera más fácil es votar al candidato directamente que ya computa al partido esa también es la posibilidad totalmente lo más fácil se suman todos los votos preferentes y eso distribuye los extraños y te voy a dar más fácil todavía porque Roberto dio esta mañana una explicación facilísima que es para satisfacer la duda que tiene el sobre la boleta haces tu misma boleta de siempre la misma de siempre y pones el número el problema de la caligrafía yo soy muy pro voto yo creo me da la impresión de que hay también voluntad política yo sé que parece que es otro tema y vos querías dividir la discusión Enrique pero me da la impresión porque me corrige a Estefan generalmente está ahí en el Senado porque como veo el Senado va a marcar acá la pauta porque ya veo que están bajando en línea a las bancadas de diputados entonces va a ocurrir eso no es lo mismo atar esto al voto electrónico o no y si realmente hay voluntad porque veo que el proyecto de una electrónica está presentada por el llanismo que sabemos ya con quien vota generalmente y lo que está ocurriendo si esto va atado al voto electrónico es una situación y si no está atado al voto electrónico es otra esa es una realidad que tenemos de estar atentos y que van atados yo creo que no se puede separar mira yo te voy a decir una cosa perdón Robert por favor voy a interrumpirme porque vos sabes que yo soy micrófono de llara después le quiero hacer una pregunta justamente me gustó lo de micrófono de llara es que soy yo asumo qué te puedo decir entonces me tenés que interrumpir sin asco yo también vos también no te damos permiso a Roberto solo a Roberto no necesito si se aprueba el proyecto de payo yo te diría que es indispensable discutir la urna electrónica pero en el otro no el otro se puede hacer a mano eso nomás quería agregar si en el proyecto de Paraguayo Cuba yo creo que es inconcebible sin que haya una electrónica porque por una cuestión fáctica va a llevar un tiempo pero impresionante ¿cuánto cuesta implementar la urna electrónica Sebastián? a ver ahí depende de dos cosas y ahí quiero ser claro yo creo que no es imposible sin una electrónica pues yo quiero defender a ultranza y quienes estén en la plaza necesitamos votos electrónicos en este país necesitamos el fraude que ocurre en las mesas es brutal incluso no y voy a hacer algo raro hasta el fraude que no tiene mala fe por el nivel de preparación de nuestro mesario un mesario tiene que reactar como mínimo cerca de 50 actas de puño y letra después de estar 12 horas y el sistema yo creo que después de que se vote esto el jueves ahí me gusta que se trate ya el desbloqueo porque nosotros tenemos una propuesta también de reforma electoral en otras muchas pequeñas cosas que sumadas son incidentes entonces sacar el desbloqueo ya de la de la mesa que es el que condicionaba la discusión y armaba un desastre no va a poder también sentar en estos otros detalles el voto electrónico es fundamental con emisión de papeleta y con sistemas aleatorios yo he hablado con políticos opositores venezolanos políticos opositores fuertes venezolanos perseguidos por el régimen que ellos no estaban en contra del voto electrónico en la época de Chávez cuando se permitían los sistemas de control aleatorio Chávez ganaba esa es una realidad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela ¿qué pasó hoy? le impidieron todos los controles le impiden todos los controles y auditoría a las máquinas ahora sobre el tema del costo Roberto no te quiero decir un monto exacto ¿por qué? porque depende también qué tipo de voto electrónico utilizamos tenés bueno tenés el famoso que se está usando en Brasil si nos prestan nos prestan que a mí no me gusta tanto la idea ahora que para más pues se va a generar suspicacia ya escuché algunos periodistas con la suspicacia que si usamos una electrónica brasilera van a incidir por el tema de la negociación totalmente de acuerdo entonces se va a generar algo que va a romper también la confianza en el sistema porque la clave es la confianza en el sistema electoral eso es lo fundamental pero hay muchos otros incluso que se usan en Estados Unidos que se usan en estos 40 países que están mencionando hay muchos ahora lo que acá nos está señalando es que una elección también tiene un costo uno tremendo en el sentido de emitir porque hay que emitir papeletas para cada voto bueno vemos la entrevista que están haciendo en ABC TV con la gente de Patria Querida en esta mañana hablando de las listas el desbloqueo y lo que se va a tratar el jueves en el Senado y también quizás en Diputados ¿Qué es lo que se va a tratar?